Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a abordar un asunto en el que esta cadena, si puede echar una mano, vamos a intentarlo. Vamos a intentar ayudar a la pequeña niña Marta, la princesa guerrera, así se la ha denominado, una niña que tiene una enfermedad rara y en la que se está realizando una campaña para captar fondos, para también ayudarla en la medida de lo posible. Hoy vamos a hablar con Borja Santiago, él es, lo van a ver, yo creo que es un carácter simplemente solidario, no tenía gran relación con la familia, pero lo vio a través de una entrevista en Televisión Canaria y ha querido ayudar y está haciendo todo lo que puede para captar esos fondos para ayudar a la niña. Sin más de relación pasamos a hablar con Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Estás bien? Encantado, sí, encantado. Efectivo, ¿no? A tope. Sí, 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 ¿no? Ayer venías por aquí y ofrecías tu tiempo y la verdad que luego vamos a hablar, porque ya lo decía en la introducción, que no tenías mucha relación con Katy y con Ari, que son los padres de Marta. En primer lugar, Borja, cuéntanos, ¿qué enfermedad rara, no sé si tiene nombre, tiene la niña o qué características tiene esa enfermedad? Vale, bueno, enfermedad pues es rara, no se conoce realmente su nombre, por así decir, y es verdad que, bueno, tiene traslocación de cromosomas, a raíz de esa enfermedad rara, pues se le han creado varios problemas. Traslocación de cromosomas 13 y 18, que son los más importantes del cuerpo, y, bueno, pues también tiene ceguera, sordera, retraso cognitivo, retraso madurativo, tiene un botón gástrico para comer, no camina, bueno, múltiples y múltiples de problemas. Es ciega, es sorda, aunque tiene un pequeño implante cloquear, que, bueno, escucha un poquito, y los papás están ahí a ver si ahora a finales de año viajan a península y le hacen una operación para que pueda haber más que sea un 5%. Claro, hay que destacar que la niña está en Gran Canaria, ¿no? Sí, es de las palmas de Gran Canaria, particularmente de vecindario. De vecindario, en el sur. Bueno, vamos a ver alguna imagen que tenemos un poco de los carteles de la campaña y también alguna de las circunstancias. En parte, guardamos un poco la identidad de la niña, no deja de ser una menor, pero, bueno, algunos son de los carteles. Este estamos viendo, este es el cartel principal, ¿no?, en el que se anuncia la campaña, ¿no? Exacto, esa es la imagen que, bueno, que los papás han puesto desde el principio en las redes sociales, puesto con mucho dolor, por así decir, porque es difícil lanzarte ahí a las redes sociales y expresar lo que le pasa a tu hija. Entonces, pues bueno, esa imagen es la que han utilizado sus papás, donde sale su nombre y su apodo, y el teléfono de Visum y el número de cuentas. Lo demás de Ayúdame a Ayudarla, lo de Hucha Solidaria y demás, pues bueno, eso fue la iniciativa que tuve yo, de coger una hucha y ponerme a pedir por esta causa que lo merece. Y lo iniciaste en el sector donde tú estás más metido, en el mundo del motor, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa historia? Desde chiquitito me he criado siempre entre hierros, como dicen. Mi padre tiene taller, mi abuelo también, trabajo actualmente de mecánico y bueno, pues un poco aprovechando ese afán que tengo con el mundo del motor, las personas que conozco en el mundo este, pues hacer lo que sea, una ruta benéfica, una quedada de vehículos estática o lo que sea. Esa peque que está ahí y el que está al lado son los peques de mi mujer, eso fue un evento que hicimos el 27 del mes pasado en Fuerteventura, una ruta multimarca que realizó unos chicos de allá y bueno, pues yo hablé con ellos, oye, mira, que voy para allá, me llevo la hucha y hacemos esto sin problema. Y en ese día, pues recaudamos unos 900 euros con 90 vehículos asistentes y vamos. Destacar el carácter solidario. Exacto, una entrega totalmente solidaria de los asistentes. Claro, también te iba a decir, la campaña en este caso está siendo, me imagino que más global. De todas maneras, perdón, vamos a retomar la foto anterior para que también veamos a la niña que también está en unas condiciones. Están en esas. Explica un poco de esta imagen. Vale, bueno, ahí ven la maquinita que es un respirador que necesita la niña porque, aparte de todo lo que dije antes, tiene epilepsia silenciosa, la segregación de saliva pues le causa no poder respirar bien y demás. Ya te digo, tiene múltiples y múltiples de problemas. ¿Y un respirador? ¿Eso es un respirador? Sí, es como un respirador de ozono o algo así creo que se llama, no lo sé bien, ¿vale? Sí, sí es técnico. Exacto. Y lo que está al lado, colgado en la cunita, eso es la bomba por donde Marta se alimenta en el botón gástrico. Tiene que estar, creo, si no me equivoco, son como unas 12 horas conectadas. Come, pues lo mismo que come mi hijo de dos años, un biberón por la noche y un biberón por la mañana. Es como un niñito, es como un bebé. Ella lo come durante 12 horas, come mililitros por hora, una pasada. Ella va a cumplir cuatro años, me dijiste. Cuatro añitos ahora, el 27 de julio, sí. Vale, ahí también se le está viendo una foto un poco editada también para preservarla, ¿no? Lo que estábamos hablando también del carácter solidario y de la campaña. ¿La campaña qué engloba? Bueno, la campaña realmente yo lo estoy... No, ¿y qué busca? ¿Qué busca también? Vale, yo realmente lo estoy llevando, enfocándolo por el lado mío, que es lo de los coches. Y bueno, a ver si me meto en el mundo del rally también y ayudamos por esa parte también a esta pequeña y a su familia, que son unos luchadores los tres. Bueno, se han hecho eventos. Esto realmente yo me he puesto en contacto con ellos desde noviembre, por así decir. Y desde ahí en adelante se han hecho varios eventos, tanto conciertos, o sea, galas benéficas, varias cosas no solo relacionadas con el mundo del motor, sino mucha gente se ha votado en la ayuda. Incluso a raíz de lo que hicimos en Fuerteventura, que lo movimos mucho por las redes sociales, el anterior ganador de God Talent se puso en contacto con ellos y demás. Y mucha gente se ha votado en las redes sociales a publicar y a compartir y demás. ¿Y en este caso qué es lo que necesita ella? Pues bueno, particularmente necesitan un vehículo adaptado. Pues bueno, ya a la vista está que la niña tiene que estar con, ¿sabes? Con una silla y demás. La máquina no se puede estar enchufando y desenchufando a cada rato. Mil historias que, bueno, a mí hasta cuando las nombro me causan un poco de dolor. Porque si fuese esos papás, no sé si tendría a lo mejor la misma fuerza que tienen ellos para luchar y seguir adelante. Porque es duro, es duro. Hombre, me imagino que sí, pero debe ser muy duro. Pero la verdad que uno, tú tienes hijos, yo también, uno sabe y además en el cartel lo decía, te puedo pasar a ti, ¿sabes? Estas son cosas que hay que ayudar. No sé si tiene un coste, a lo mejor un vehículo especializado tiene un coste a lo mejor importante. Sí, en principio el coche que tiene no se puede adaptar porque es una Ford Tourneo que es chiquitita y bueno, no se puede. Por el espacio que tiene y demás, están buscando un furgón, ¿vale? Un furgón que, pues bueno, habría que comprarlo prácticamente nuevo porque incluso la idea es ponerlo a nombre de la peque y demás para que pueda tenerlo toda la vida. No es algo que los padres quieran como un lujo, sino es para una mejor vida hacia la peque. Poder salir con ellos como todos papás, que como bien dice tú eres papá y nos encanta salir a dar un paseo con nuestra hija, además. Cosa que no pueden hacer en su coche, ¿vale? Entonces lo principal es eso, el coche, ellos han estado preguntando, un coche adaptado y demás es cerca de unos 30.000 euros, ¿vale? Ahora mismo, desde lo poquito que llevan ya recaudando, tienen unos 6-7.000 euros ya recaudados y se van a seguir haciendo cositas y nuestra principal meta, tanto la de los papás como yo que ya me considero de la familia, es esa, conseguir el furgón y bueno, ya después lo que sigan necesitando porque eso es un no parar. No, yo me imagino que además, como dices tú, las necesidades son muchas, pero esta primera es más básica y vamos a ir objetivo a objetivo, ¿no? Exacto. Es que bueno, ahora mismo se encuentran en la situación de que la peque se pone malita, que a cada rato está en el hospital también por desgracia, y tienen que llamar a la ambulancia para que venga a buscarla y llevársela, no pueden salir corriendo con su coche porque es que no pueden realmente llevarla en su coche. Yo creo que hasta si les parara la policía, les multaría por ellos, ¿sabes? Así que imagínate. La verdad que sí. En Lanzarote la gente cómo puede ayudar o qué tipo de campañas o actos benéficos o solidaridad se van a celebrar. Bueno, yo tengo ahí unas cosillas entre manos que no quiero dar todavía detalles ciertos porque estoy ahí a ver si... Si se concretan. Exacto, sí. Si ya me dan, como dice, los permisos para todo y el sí y ya tirarnos a la piscina. Quiero hacer algo grande aquí y que en principio, bueno, será una exposición estática de vehículos, como quien dice, una feria del motor, ¿vale? Que es lo que yo me llevo, motos, coches, 4x4, furgón, lo que sea, lo que sea. Como si queréis ir vosotros con el furgón de la Celoy y metedlo ahí también. Y es atraer a la gente que vaya para allá. Exacto. Lo que queremos es hacer una piña, unir a todo el mundo, tanto de apasionados al motor como visitantes que no tengan coches y quieran pasar el día allí viendo los coches, etc. Y colaborar con la causa. Se cobrará a lo mejor un mínimo de entrada, habrán sorteos, habrán muchas cositas guay para pasar un día guay y ayudar a la peque. Claro, yo lo que me imagino que aquí el trabajo tuyo es mover a todo el mundo, organizar que vayan y después... Exacto. Yo esto lo hago, ya te digo, sin ánimo de lucro y bueno, porque me sale, soy así, no tengo vergüenza, por así decir y... No, sí, yo lo reconozco. O sea, vos haces plantón aquí en la televisión y hemos intentado y visto un poco el caso y la verdad que vamos a echar una mano. ¿Cómo te involucras tú? ¿Cómo te enteraste del caso? Pues mira, yo la verdad que, bueno, llegaba de trabajar a casa una tarde y me senté un piquitito como todo que llegas y necesitas descansarte para un poco... Despejarte el trabajo, dejarlo atrás, ver a tu familia y demás. Y no se me ocurre otra cosa que poner las noticias. Televisión Canaria, Buenas Tardes Canarias, los veo a ellos contando la historia de su beque y... Bueno, se me removió el corazón y bueno, mi pareja cuando me vio, me vio llorando y sucesivamente después de terminar esa noticia lo que hice fue ir corriendo a donde estaba mi hijo, abrazarlo y besarlo porque me siento un padre afortunado gracias a lo que tengo porque, ya te digo, es difícil vivir esa situación y llevarla día a día. La verdad que sí, ya veo que te emociona solo con hablarlo. No sé si con los padres tienes un... porque claro, lo decimos, tú no los conocías, pero has establecido ahora una relación. Ahora mismo, vamos, ellos me han un poco nombrado pues su... Embajador, ¿o? Su embajador en el tema este del mundo de la automoción, del motor y demás. Y bueno, yo a raíz de la noticia pues enseguida busqué sus páginas, sus redes sociales, me puse en contacto con ellos, les comenté que quería ayudarles de mi punto, de lo que yo pudiera. Con esto mismo, dándole voz a todo y uniendo a mis amigos locos del mundo del motor y haciendo algo por ella. Realmente nos conocimos en diciembre, yo soy de Las Palmas de Gran Canaria realmente, lo que llevo aquí cuatro años viviendo en Lanzarote y bueno, fui para allá a pasar las navidades con mi familia y quedé con ellos para conocerlos. Y desde ahí hasta el día de hoy ya somos familia, por así decir. Para mí su papá y su mamá son como mis hermanos porque es que son de mi quinta, tienen entre 30 y 32 añitos y bueno, te digo que es que para mí Marta es mi sobrina, mi prima, mi ahijada, lo que sea. Ya la he proclamado como mi ahijada, por así decir y esto no va a parar, esto no va a parar. ¿Ya habías hecho algo similar? Sí, bueno, yo la primera iniciativa que tuve así sin ánimo de lucro y bueno, solidaria fue en 2017, que vivía en Fuerteventura y allá pues me enteré también del caso de un peque, que sus papás también estaban pidiendo pues esa colaboración. Y yo pues a través de las redes sociales me di cuenta que habían pilotos de rally subastando sus mejores trofeos para ese peque. Entonces bueno, pues me enteré que se hacía una rutita por allí de vehículos, salimos unos 200 coches a carretera a pasar el día y pues me llevé una hucha, en este caso la tengo bonita, pero en ese día fue ir al chino, como quien dice, comprar la hucha, un folio por fuera, todos somos Iván, le puse en ese momento, Iván se llama el peque. ¿También de una enfermedad rara o no? Tenía, es verdad que no tengo contacto ahora con ellos, pues bueno, la verdad es que me da un poco de cosilla llamar, a ver cómo está, pero sí tengo pensamiento de ponerme en contacto con ellos dentro del poco, incluso ir a Fuerteventura, que sé dónde viven, y a ver cómo anda ese chico, que me encantaría pues saber de él. Y bueno, pues necesitaban, tienen su casa, una casa bastante bonita y querían hacerle una piscina chiquitita, una piscina para él, no para disfrutar su familia, sino para él, porque venía la cuidadora y hacer sus ejercicios y demás, el pequeño no podía caminar, andaba en silla, ruedas y demás también. Y bueno, te digo, esa fue mi primera iniciativa, después de eso hice una también por la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, que me toca un poquito también la patata, como se suele decir, porque mi abuelo pues falleció de eso, y yo desde los 18 años no tengo ese abuelo que para mí es como mi padre, incluso lo llevo aquí en mi brazo, y bueno, pues me salió también a hacer esa colaboración por la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer. Y bueno, soy así y me considero una buena persona, como dice mi abuela, tengo un corazón de oro, y por fuera soy, perdón por la palabra, un capullo por así decir, y te digo, me sale, me sale, no creo que haya que tener escrúpulos en este... Sí, que cuando se pide para otro, ¿no? Exacto, hay que tener poca vergüenza y hacerlo. Si es verdad que ya la sociedad hoy en día está cansada de que haya gente que se aproveche de estas cosas y pidan para personas que realmente no lo necesitan, pero este caso es que sí o sí lo requiere. Claro que sí. Ya estamos terminando. Lo has dicho, no sé si se vio antes en pantalla, pero ¿de qué manera pueden...? La manera más fácil que es ponerse a través de las redes sociales en contacto con ellas, ahí tienen...? Exacto, si hay gente que quiera organizar algo, ya te digo, se hace ahora dentro del Boco un torneo de petanca, benéfico para la niña en Las Palmas, este fin de semana se hace una gala benéfica también en vecindarios, no me acuerdo el nombre en concreto, pero se hace una gala también para la niña, se están haciendo cositas, todo el mundo se está votando a hacerlo. Han puesto huchas solidarias también en algunos comercios. O sea, para la gente buscar, ¿qué hay que buscar? Sí, Marta Princesa Guerrera en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y bueno, yo me traje tanto la hucha como la camisa, donde sale también su número de visum y su número de cuenta, para que directamente, pues oye, oye, que no puedo visum, que esto está a la orden del día ya. Sí, sí, todo ya es facilidad total. Pues entonces entendemos eso, que la gente se ponga ahí, también que vea, los tipos, ahí pondrán qué actos hay, qué sitios se le pueden ir. Exacto, sí, ellos están compartiendo todo por ahí, y ya también pues a través de más compañeros del motor, que tienen sus páginas con bastantes seguidores, le estamos dando bombo y más bombo al tema, para que se vea todo lo posible y sean escuchados. Pues bueno, dicho queda, esperemos que Marta, la Princesa Guerrera, Marta, Marta, pues obtenga ese vehículo que necesita y a ti agradecerte también tu presencia y también lo que te digo, en la medida que se pueda ayudar, pues ayuda. A ustedes por concederme este minutito de oro, como digo yo, y bueno, mi primera vez en la tele y qué menos que por la EP, que... No será la última. Nada, muchas gracias. Pues bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludito. Las palabras en este caso hemos escuchado y visto a Borja Santiago, bueno, pues casi parece un activista solidario, ¿no? Por decirlo de una manera, le cautivó, ¿no? Ver una noticia en televisión, en Televisión Canaria exactamente, sobre esta niña, sobre Marta, ¿no? Tiene una enfermedad rara con múltiples complicaciones y la verdad que lo que él está haciendo de forma altruista y solidaria es intentar, sobre todo en ese mundo en el que conoce, que es el mundo del motor, pues intentar activar a la gente para que eche una mano, por lo menos una pequeña mano. Dice que tiene en ese proyecto, ¿no? De hacer algo aquí en Lanzarote, relacionado también con los coches, decía. Y bueno, si se hace, pues ya también no sé si Lanzarote estará pendiente de ello y también si no seguirlo a través de las redes sociales. Nosotros y más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Gracias a todos. Lo siento. Gracias por ver el video.